Realmente una noche especial por los 20 años de Oscar Saliba que también egresó de la municipalidad como intendente a una labor importante, muy importante, donde mi mamá participó en sus primeros periodos dando un ejemplo de democracia y también siempre apoyando la educación en el pueblo, digamos, en la ciudad, haciendo hincapié en, digamos, en realzar los valores de la educación. ¿Qué significa para la familia toda esta labor que eso tomó? Es mucho orgullo, es mucho orgullo. Ella le puso mucho ímpeto a esto, dejó su familia para estar participando en el pueblo y nos dejó un ejemplo, un ejemplo de participación, un ejemplo de que hay que comprometerse para que las cosas salgan bien. Un ejemplo de lucha también, ¿no? Porque la vimos defender muchas ordenanzas en el Consejo de Liberantes, que por ahí eran complejas. Sí, sí, su temple siempre estuvo presente, siempre en el mayor de los respetos, en el mayor de los respetos, pero siempre con convicción y con firmeza. Bueno, agradecerte la presencia y, bueno, la verdad que para nosotros recordarla también nos hace bien porque en muchas oportunidades tuvimos la posibilidad de compartir notas periodísticas y demás y las recordamos de la mejor manera. Bueno, bueno, gracias. Sí, ha sido un ejemplo para la familia y para la comunidad, toda su labor, que bueno, lamentablemente se fue antes de que llegara este reconocimiento, pero ella lo está sabiendo. Y hablar de su labor docente. Y su labor docente junto con María Teresa Luna, que eran un dúo que pisaba fuerte.